¡Prepárate! potencial relación con la Casa de la Luz la nueva torre y más, así que se, se, mola vamos a ello. ¡Oh! Sí se me suele olvidar casi siempre o sea, lo comento el primer lunes de cada lunes, de cada semana, vale, pero hay un nuevo sorteo, vale, si no te enteras cada semana los hay, esta vez es en Instagram así que si quieres participar y obtener un emblema exclusivo, solamente tienes que seguirme en Instagram y reaccionar a la historia del sorteo algunos preguntáis, ¿qué es reaccionar tío? Nada más, coméntame algo o mándame un emoji a la historia, ya está, ya has reaccionado vale, o sea, los elijo de entre toda esa lista aleatoriamente, así que ahí link en la descripción. Vamos a comenzar las noticias con algo muy interesante y esto por cierto, es algo que tendríamos que haber hecho como desde Beyond Live, pero es que ha habido tanto nuevo contenido que no hemos tenido tiempo de ello, entonces el usuario Cups935 nos comparte aquí varios datos muy importantes sobre lo que mostraron en el B-Doc de Shadowkeep hace más de un año vale, en él, en una ocasión en particular, pues nos mostraban una especie de plantilla que tenían vale, de las ideas para el año y si pausáis, aquí hay un montón de información, vale, o sea aquí por cierto tenemos montones de nombres de destinaciones, tanto que hemos visitado como que no, así que es muy probable que vayamos a verlas dentro del juego. Ahora, es muy difícil leer esto, vale, como os digo hay otra serie de momentos en los que se puede ver un poco más de información, otras que son un poco más ideas como por ejemplo aquí, podéis ver lo que viene a ser el director y como veis aquí vendrían a estar los planetas que desaparecen por así decirlo, al menos eso es lo que creo que representa y como os digo hay bastante que podemos sacar de esto, entonces el usuario ha capturado varias de estas imágenes, vale las ha pausado tal y como lo estoy haciendo yo y nos las ha compartido ahí o sea, esto lo podemos hacer cualquiera, pero bueno es el que llamó esto a mi atención, así que tendréis su redita abajo en la descripción por si queréis checarlo también entonces, para empezar nos dice, esto sería el nuevo directorio vale, que es lo que os estaba comentando básicamente esa es su idea luego, por otra parte, nos comenta que aquí comienza la el este, lo que viene a ser el depósito básicamente, es decir, lo que se va si os fijáis aquí están los cuatro planetas que faltan, vale o lunas, como queráis llamarlo, que os estaba comentando y luego aquí, esto es lo interesante, bueno, por cierto esto es básicamente lo de Season of Arrival, vale ahí lo veis básicamente cuando estaba expulsando la oscuridad y luego aquí está lo interesante aquí tenemos montones de nombres de destinaciones, vale tenemos Cosmódromo, Luna, Venus Marte, Hive Ship vale, que es nave de la colmena tenemos Zona Muerte Europea Planeta X que por ahí dicen que podría ser Nesus aquí, si no me equivoco, pone Titán tenemos Io, Mercurio esto pone M2 y por ahí, si no me equivoco están pensando que se trata de Marte 2 vale, es decir, que este Marte es el de Destiny 1 que debería regresar y este el de Destiny 2 o sea, sí y de hecho, si os fijáis están separados, vale los de la izquierda de hecho son destinaciones que ya hemos visitado en Destiny 1 vale, tenemos el Cosmódromo la Luna Venus que debería venir eventualmente tanto por cámara cristal como por todos los monitores que se fueron encendiendo ya os lo comenté en las noticias luego tenemos Marte pero nos referimos al Marte de Destiny 1 en particular quizá eso lo podríamos relacionar con los Q-Maps que os mostré el otro día que mostraba Marte también sí, no ya me diréis y luego tenemos Hive Ship que muy probablemente no quiero decir 100% pero 99,9% se refiere al acorazado en Saturno eso cree vale, luego aquí tenemos las de Destiny 2 todas estas son de Destiny 2 vale, de Zona Muerte Europea Nesus bueno, Planet X vendría a ser Nesus aunque quién sabe de los titán Io, Mercurio Marte 2 aquí no sé muy bien qué pone aquí luego pone Tangled vale, así que probablemente es Tangled Shore vale, costas enredadas y luego esto la verdad es un poquillo difícil entenderlo vi por ahí un comentario de alguien que que trató adivinarlos que al menos no entendíamos del todo tenemos The City vale, Dreaming City el que no había leído antes costas enredadas por donde íbamos vale hay uno que empieza por H al menos eso es lo que se ve vale, él tampoco pues puede saber exactamente a qué se refiere pero podría referirse a Harbor vale, o sea por la H básicamente o sea, no es que tengamos muchas pistas Harbor por cierto es una destinación que tiene mucho potencial también como una de las próximas destinaciones de cualquier modo ahí está eso luego está Europa vale, que de hecho a ver, déjame volver a checar la imagen sí, esto vendría a ser Europa y luego estos ya apenas se pueden leer vale esto sí que la verdad su idea es que ponga Fortress vale y sí podría ser lo que como os digo es súper difícil leerlo luego el siguiente nada, nada eso es letra de doctor ya y el último pone o algo en fin si queréis teorizar cuáles son los que no terminamos de entender pues comentadme pero de aquí lo que podemos sacar es que tenemos Marte de Destiny 1 Venus el acorazado al menos muy probablemente el acorazado y algunas otras destinaciones más adelante que no hemos visto todavía entonces para que quede un poco más claro lo que creo que representa esto por otra parte vale categóricamente tenemos aquí los de Destiny 1 vale Cosmodromo Luna Venus Marte acorazado aquí Destiny 2 Zona Morte Europea Nessus Titán Nio Mercurio aquí por cierto está Marte 2 esto era Ciudad Anírica y aquí Costa Enredada y luego estos de esta tercera fila por así decirlo porque como veis esto está un poco junto por así decirlo son como tres columnas esta tercera columna son como las destinaciones de esta tercera fase de Destiny porque o sea igual que Destiny 2 no tendría que haberse llamado Destiny 2 esto podría haber sido un Destiny 3 realmente ha traído muchos más cambios que los que trajo Destiny 2 vale o sea ha llegado la oscuridad nuevas subclases de la oscuridad esto vendría a ser Destiny 3 y bueno lo que quiero decir básicamente con esto es que esta tercera columna son las destinaciones después de que se reparase el viajero vale esta nueva etapa por así decirlo así que aquí tenemos Europa eso que empieza por H que podría ser Harbor como decíamos Fortress quizás y luego esto que no entendemos así que que os parece o sea esto lo que puedo sacar de esto así un poco importante es que bueno van a regresar un montón de destinaciones guays de Destiny 1 esperemos que las aprovechen más que el cosmódromo aunque a eso añado que en temporada 13 van a ampliar el cosmódromo vendrán más asaltos y muy probablemente le den más valor al cosmódromo vale probablemente ocurran más cosas ahí luego por otra parte estos son los de Destiny 2 y estos los del Este o sea básicamente hay las mismas o sea la misma cantidad de nuevas destinaciones que de las viejas que regresan vale eso al menos a mi me parece que opináis vosotros y por cierto último dato esto es muy probable que se trate de lo que irán lanzando de ahora hasta 2022 vale o sea no creáis que todo esto va a venir este año pero hay muchas probabilidades de que esto se alarga hasta 2022 quizá 2023 en plan con la última expansión de 2022 hasta 2023 de cualquier modo sí y luego a partir de 2023 pues ya otra serie de destinaciones si es que continúan con el juego que es muy probable teniendo en cuenta lo valioso que es Destiny para el estudio y para la comunidad así que decidme que opináis de esto o sea hemos estado bastante rato hablando ya de estas imágenes creo que es muy importante porque como os digo estos son los planes de Bungie vale que mostraron ahí y pese a que pueden cambiar han cambiado muchas cosas de hecho Europa era una destinación que estaba preparada desde 2013 y la hemos tenido este año 2021 perdón 2020 pues eso creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta no quiero decir que sea 100% lo que vaya a ocurrir pero teniendo en cuenta que lo tienen tan bien preparado en comparación con otros años vale que ahora es una trilogía por primera vez lo que están haciendo con estos 3 años pues creo que sí creo que es muy probable que todo esto ocurra sin excepción en fin decidme qué opináis abajo en los comentarios pero hay otro tema del que os quería hablar vale y es el ítem que vemos en el TWAP vale en el esta semana en Bungie como veis muestra un nuevo logo que es para la próxima temporada temporada del elegido por lo que nos dijo Jinsor que es el wey que nos filtra todo eso es una recreación del símbolo aunque personalmente no parece ser tan o sea no sabría decir si la recreación es tan aproximada porque al final parecen dividirse estos dos puntos de cualquier modo sí es lo más aproximada que puedes hacer tampoco me voy a quejar de ella entonces la gente está diciendo que esto es decir quítale la quítale la bola sin la bola esto es un símbolo caído y con la bola parece un símbolo caído que está relacionado con la luz con el viajero entonces es muy probable al menos lo que queremos todos vale me incluyo ahí y es que esto sea el símbolo de la casa de la luz perdón vale que es la casa para la que trabaja Mithrax vale que quiere unirse con la humanidad con la última ciudad de hecho como que ya están unidos vale han colaborado múltiples veces y de hecho por lo que sabemos en el lore Mithrax ahora está en la vieja torre reparándola vale así que y bueno de hecho podéis ver desde nuestra torre que no es una torre de hecho estamos en la muralla bueno desde ahí podéis ver la vieja torre siendo reparada ya os lo comenté hace unos días y es muy probable que cuando lleguemos ahí pues la próxima temporada surja todo quizá la nueva torre que os comenté que os la voy a mostrar otra vez si es que no os acordáis vale se encontró uno de estos cube maps entonces esto es lo que creemos que será la nueva torre y luego quien sabe podría ser algo similar a esto representar esto con el viajero de centro bueno la verdad que no tampoco voy a tomar esta geometría en referencia al emblema de cualquier modo si creemos que el emblema se trata de la casa de la luz vale esta es muy probable que sea la nueva torre y es muy probable que ocurra toda la próxima temporada aquí por ahí destacó que esto es donde estaba el Rahul vale más Rahul de Kriptarca en Destiny 1 que estaba aquí situado o sea este puestecito estaba aquí si hablamos de la torre de Destiny 1 esto estaba bastante parecido a la de Destiny 1 aquí hay un pasillito a ver nos podemos poner a mirar montones de cosas la verdad es que pinta genial y es en plan si por fin una torre porque como os digo lo que tenemos actualmente en Destiny 2 no es una torre es una muralla así que ojalá tengamos esto la próxima temporada entonces lo que si queda claro que estamos hablando ahora es el logo este y yo creo que si que se trata de eso decidme vosotros de que se puede tratar también sabemos que va a haber una alianza cabal vale con Kayad muy probablemente y si no pues con alguien que represente a la legión roja por lo que hemos visto en la imagen de Zabala con los cabal así que quizás se trate de algo que represente esa unión también y de hecho no hemos visto todavía los cabal poseídos sabemos que los están poseyendo los criptolitos de Shiboraz junto a los Eglixni pero solo hemos visto Colmena y Caídos aún tenemos quebrados cabal así que muy pronto supongo que veremos esa cinemática en el juego y dará lugar a la próxima temporada continuando con el emblema algunos han destacado que es muy similar al de Señal Anómala que es el que veis aquí a ver es bastante similar si nos enfocamos en esta parte aquí arriba también de hecho esta parte o sea si lo comparamos como que sí que es bastante similar por esto por esto esto vale cualquier modo es un pequeño dato de varios vale y bueno aquí también se pone a mencionar varias cosillas sobre de que podría tratarse vale si queréis ver el vídeo completo o sea el perdón el red completo podréis checarlo algo interesante de destacar de hecho es que My name is Vive My name is Vive que es el crack del lore ya lo sabéis en la comunidad extranjera se dedica solamente al lore y sabe mucho sobre él pues dijo que es muy probable que sí que sea una representación del viajero y que eso sea un símbolo de los caídos y creo que es importante destacar eso también por cierto conocía My name is Vive en la vida real no sé si os lo llegué a comentar cuando volví de los estudios de Bungie pero lo más gracioso de ese güey es que habla así en la vida real o sea habla tal y como habla en los vídeos de lore es la risa es buen tío es en serio ya algún día supongo que os hablaré más sobre el viaje a los estudios y espero pronto volver por lo que tengo entendido están volviendo a los estudios los de Bungie así que espero volver yo algún día pronto en fin no me puedo creer que me haya alargado tanto con solamente dos temas pero sí de hecho me parece que este primer tema del que estábamos hablando sobre las destinaciones ya merece su propio vídeo y es que me parece muy interesante porque no sería la primera vez que a Bungie se le escapa cualquier cosa en Vidox y como os digo esto se ha visto dentro de un vídeo vale o sea sus planes ahí están en la pizarra así que decidme qué opináis sobre esto decidme qué opináis sobre la próxima temporada vale creéis que esto se trata de Mithrax o de qué creéis que trata la próxima temporada de cualquier modo queda muy poco para que termine esta así que pronto tendremos nuestras respuestas está atentos al canal dicho eso mis panas bendiciones dile a tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau